Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos usando este simulador de la Copa América 2021 para repasar cuáles son esos resultados que se pueden dar, qué necesita la Binotinto para avanzar a los cuartos de final. El enlace se los dejaré en la descripción por si quieren ir a utilizarlo. Sin más que decir, ¡empecemos! ¡Vamos! Uruguay, Chile, Paraguay y de último lugar Bolivia. Ahora sí vamos con lo que nos importa un poco más y es el grupo B. Los resultados y los partidos entre los rivales de Venezuela. Digo que Ecuador cae ante Perú dos goles por uno. Que nos conviene, nos conviene que Ecuador caiga ante Perú porque su último partido sería ante Brasil. Brasil enfrenta a Colombia. Digo que Brasil vence a Colombia tranquilamente. y claramente Brasil se iría como líder del grupo. Aquí Brasil, Ecuador. Por eso nos conviene que Perú gane hoy ante Ecuador para que Brasil pueda simplemente hacer de la suya frente a Ecuador y dejar a Ecuador en el último lugar. Si esto pasa, amigos, bueno fíjense que aquí el simulador no sirve. Así que no les recomiendo que vayan a usarlo porque puse que Brasil vence a Ecuador y que Perú vence a Ecuador. Y de igual manera colocó a Ecuador encima de... de Venezuela. Con cuatro puntos. Pero bueno, imaginemos que esto no pasó. Brasil venció a Ecuador y Ecuador quedaría por debajo con un solo punto. Así que indiferentemente de cuál sea el resultado entre Venezuela y Perú, Venezuela estaría avanzando. De esta manera que lo ven aquí. Claramente Ecuador no puede quedar con cuatro puntos, sino con uno de estos. porque el simulador está defectuoso. Y Venezuela avanzaría. Esa es la primera, digamos, de las opciones que tiene Venezuela para avanzar. Que Ecuador pierda sus dos partidos. Si Ecuador pierde sus dos partidos, a Venezuela no le importa más nada. Puede perder frente a Perú si así quiere. Y de igual manera estaría avanzando Venezuela. Esa es la primera posibilidad. Vamos con la segunda. Vamos a usar este simulador solamente para guiarnos con los partidos. Porque no está funcionando bien. Ahora digamos que Ecuador empata frente a Perú. Llegaría a Ecuador a tener únicamente dos puntos. Y aquí comenzaría a jugar un poco el gol a veraje. Ecuador llegaría a dos puntos, igual que Venezuela. Y se pondría incluso a Ecuador por encima de Venezuela. Porque el gol a veraje está favoreciendo a Ecuador. Claramente la tabla de posiciones no lo vemos reflejado así. Sino que sigue poniendo a Venezuela como líder. Luego Brasil-Colombia. Otra vez. Creo que Brasil vence a Colombia. Brasil-Ecuador. El domingo. Este tenemos que darlo como nuestro comodín. Que Brasil va a vencer a Ecuador. No está escrito porque en el fútbol nada está escrito. Pero ¿quién vence a Brasil? ¿Quién puede frenar a Brasil? Es muy difícil. Así que pongamos que nuevamente Brasil vence a Ecuador. Pero aquí también comienza a jugar un poco el factor de los goles. Si Brasil va a vencer a Ecuador. Y si Ecuador empata frente a Perú. Llegarían a la misma cantidad de puntos. Y Ecuador tendría menos uno. Mientras que Venezuela tiene aún menos tres. Por los tres que les hizo Brasil. Entonces deberíamos esperar que por lo menos Brasil le haga dos o tres a Ecuador. Si Brasil le hace tres a Ecuador. Nosotros no nos va a importar el resultado ante Perú. Porque ya tendríamos menos tres en gol. Y Perú claramente nos va a importar el resultado por goles. Pero no nos importaría perder por un gol. Si así lo queremos. Porque si perdemos por un gol y Ecuador pierde por tres. Aún tendríamos un gol más que Ecuador. Y podríamos avanzar a la siguiente ronda. No lo vemos reflejado aquí. Porque como les comenté hace rato. Este simulador está defectuoso. De hecho fíjense. Puse que Ecuador solo tenía un punto más. Debería aparecer con dos puntos en la tabla de posiciones. Y fíjense que este simulador. No sé si es de Ecuador. Pero le pone cinco. Pone a Ecuador a pasar sea como sea. Vamos con la otra opción. Que es que Venezuela pierda ese partido ante Perú. Bueno ya lo pusimos que perdía. Pero por diferencial de goles pasadas. No sabemos que pasa si Venezuela empata. Obviamente aquí tenemos que jugar otra vez con el partido de hoy. Entre Ecuador y Perú. Si Ecuador digamos vence a Perú. Uno a cero. Que también podría ser beneficioso para nosotros. Siempre y cuando Venezuela vaya a ganarle a Perú. Si Venezuela va a ganarle a Perú. El domingo no nos tiene que importar nada. Dependemos de nosotros mismos. Claramente todos estos resultados que hemos venido hablando. En las dos opciones que tenemos anteriormente para clasificar. Son meramente para tenerlas allí. Pero esta que les voy a colocar ahora. Es a la que tenemos que jugar. Es la que tenemos que esperar que suceda. Porque no podemos estar esperando depender de los demás. Creo que Venezuela demostró en esta Copa América. Si con una plantilla C. Con una plantilla B. Como la quieran llamar. Con unos jugadores que no son los titulares. Y a pesar de que se integren o no. Para el domingo los otros. Debemos esperar, confiar y apostar a la victoria vino tinto. Decimos que Brasil también vence a Colombia. Hoy en la noche. Y en la última jornada del domingo. Otra vez ponemos que Brasil vence a Ecuador. Bueno, fíjense aquí. Este simulador tiene un error con Ecuador. Porque a pesar de la derrota lo sigue poniendo. Y ahora más en el segundo lugar. ¿Saben qué creo yo? Que Ecuador debería salir aquí. En la izquierda. Creo que me he dado cuenta que este simulador. Lo que tiene es que el target. El tag. No sé cómo se llama. El cuadrito. De Brasil es donde debería ir Ecuador. Por eso cada vez que ponemos que Ecuador gana por aquí. Le suma puntos. Que Brasil gana a Ecuador. Le suma puntos a Ecuador. Vamos a hacerlo rapidito. Para ver si ese es el error. Y si es así. Bueno, estuvimos haciendo la del payaso. Durante todo este rato. Colocamos aquí que Ecuador vence a Perú. 1-0. Llegaría Ecuador a 4 puntos. Veamos si no nos equivocamos. Perfecto. Que Colombia vence aquí. Que Brasil vence a Colombia. Nuevamente. Estamos bien con los puntos. Vamos a imaginar que aquí no dice Brasil. Que aquí dice Ecuador. Y aquí dice Brasil. Entonces colocamos. Que Ecuador pierde 0-2 ante Brasil. Y fíjense. Correcto. Eso es el error de este simulador amigos. Ya lo he encontrado. 5 minutos y medio. Me dio casi 6. Encontrar cuál era el error de este simulador. Y es que están equivocados. La casilla de Brasil en realidad debería ser Ecuador. Y la de Ecuador debería ser Brasil. Supongo que todo esto pasa por las modificaciones. Brasil luego fue sede. No se esperaba. En fin. Y supongamos aquí. Que Venezuela. Con estos resultados. Se va a ver obligada a ganarle a Perú. Porque fíjense que está en el último lugar de la tabla. Con 2 puntos. Si Venezuela le gana a Perú. Miren cómo queda esta tabla. Porque es que hasta pasaríamos a ser segundos de grupo. Solo por debajo de Brasil. Y es que este grupo va a ser muy peleado para definirse. Si se dan estos resultados. Que hoy Perú pierde ante Ecuador. Y Venezuela le gana a Perú. Venezuela podría pasar incluso como hasta segundo de grupo. Escuchen bien. Segundo de grupo. Claramente si Venezuela empata ante Perú. Y el día de hoy Ecuador empata también ante Perú. Ahí va a jugar mucho el factor de los goles. Perú estaría llegando. En ese caso a 4 puntos. Venezuela a 3. Y Ecuador dependería también de lo que haga ante Brasil. Pero bueno amigos. Son parte de los resultados que se pueden dar. En caso Venezuela de quedar segundo de grupo. Estaría enfrentando por aquí. Al digamos tercer lugar. Si al tercer lugar del grupo A. Que bueno en este caso según los resultados que hemos puesto al principio. Serían así. Vamos a nuevamente hacerlos por aquí. Porque cuando refrescamos la página los perdimos. Ok. Así quedaría la tabla. Y Venezuela estaría enfrentando posiblemente. En caso de que queden así las tablas. A Uruguay. Pero bueno. Ya esto lo hacemos solo para no dejar pasar la situación. Y en fin. Lo importante es avanzar de esta primera ronda. Para Venezuela avanzar de esta primera ronda. Es conseguir el objetivo. Porque con un grupo totalmente diferente. Con algo que no se tenían los planes. Se alcanzó y se hizo bastante. Ey. En caso de que pase. Lo cierto amigos. Es que se vienen unos días muy emocionantes. Incluso a partir de hoy. Con esos encuentros entre Perú, Ecuador, Colombia, Brasil. No veo muy importante el de Colombia, Brasil. Pero el de Perú y Ecuador. Sí va a ser crucial. Para las expectativas de la Vinotinto en esta Copa América. Líguenle a quien ustedes crean que es mejor ligarle. Siempre y cuando Venezuela venza a Perú. No nos importa nada. Si Venezuela vence a Perú. Y hoy Ecuador también vence a Perú. Pues podríamos llegar hasta el segundo lugar. Si no queremos depender de eso. Si queremos ir un poco más tranquilos. Y que Venezuela tenga las opciones de empatar. O incluso hasta de perder. Ante Perú. Liguemos que hoy Venezuela. Gane. Perdón. Liguemos que hoy Perú. Le gane a Ecuador. Y que Ecuador pierda el último partido ante Brasil. Así Venezuela empatando, ganando o perdiendo avanzaría. Así se las dejo súper claras. Luego estaré haciendo una tabla con los posibles escenarios. Claramente esperemos que pasen los partidos de hoy. Para tener una visión más clara. Y la podrán ver en mis redes sociales. Amigos sin más que decir. Nosotros llegamos al final de este video. Si te ha gustado recuerda dejar tu like. Comentarlo, compartirlo, suscribirte. Y seguirme en todas mis redes sociales. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Y recuerden seguir rompiendo las redes.